¡Eso! ¡Suscríbete al canal! A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón, ya no lloras En la vida hay que ser fuerte y valiente en los engaños ¡Eso! ¡Vamos a ir! Ay corazón, corazón, ¿por qué sufres tanto? A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón, ya no lloras En la vida hay que ser fuerte y valiente en los engaños Y yo que no mentía Yo que no mentía Yo que me engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía Yo que me engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa ¡Eso! Yo que no mentía Yo que no mentía Tú me enseñaste a ser mentirosa ¡Eso! Yo que no mentía Tú me enseñaste a mentir Tú me enseñaste a mentirosa 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!